Teo Núñez del Periódico La Voz, hoy domingo en el Salón de Baile El Tiempo, acuérdense, viernes, sábado y domingo en el Salón de Baile El Tiempo, a uno de los importantes que es Teo Núñez del Periódico La Voz. Teo Núñez del Periódico La Voz, hoy domingo en el Salón de Baile El Tiempo, con el grupo musical La Tromba. Lleno total, mis amigos, acuérdense, viernes, sábados y domingos, de nueve a tres de la mañana, en el Salón de Baile El Tiempo. Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz. ¡Y muro sabor, como la cama! ¡Sí! Núñez del Periódico La Voz Núñez del Periódico La Voz Núñez del Periódico La Voz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!